Música Se trata precisamente de crear esa, de generar esa ola, que pueda recuperar una sociedad que nos ha pillado exhaustos, el movimiento independentista catalán, nos ha pillado totalmente agotados, como sociedad, como propia izquierda, y yo creo que este puede ser un buen momento ahora. Yo estoy convencido porque, entre otras cosas, hay una cosa que va a ser una realidad, hay una cosa que se trata de ocultar en el debate ahora electoral y político, pero ¿las perspectivas cuáles son? Las perspectivas son más recentralización, más recortes sociales, nuevas leyes de reforma laboral y de pensiones, esa es la realidad que viene. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es una doble pregunta. Todo el mundo dice que está pasado de moda lo de reivindicar un Estado propio, y la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué es malo un Estado para los vascos? Y es bueno para todo el mundo. Y la segunda pregunta es ¿creemos realmente que el Estado español se va a democratizar y nos va a aceptar como nación? Y con un derecho a decir, pues todo apunta a que no. Y entonces, frente a esa situación, ¿cuál es el debate de futuro? El debate de futuro es uno muy simple y es ¿a quién le gusta que otros tomen decisiones por él? En la vida normal, en la vida diaria, a alguien le gusta que le preparen las clases fuera, que le hagan el programa de radio fuera, a nadie le gusta eso. Y lo que estamos reivindicando los soberanistas es que nosotros decidimos aquí y ahora, vamos a construir una sociedad mejor, en la que la gente viva mejor, porque como dice Pepe Mújica, también nosotros aspiramos a que la gente sea feliz, la gente viene al mundo a ser feliz. Ya sabemos que la felicidad completa no existe en este mundo, pero por lo menos pongamos las bases materiales para que sea lo más cercana posible a eso.